Próximamente Próximamente D&P Entertainment presenta La voz que le dio magia a un mago Mago de voz La voz que le dio vida desde España José Andrea en concierto Si acaso tu no ves Más allá de tu nariz Próximamente llevándote por D&P Entertainment Espéralo próximamente en tu ciudad José Andrea en concierto Próximamente